¡Suscríbete al canal! La Prodecon es la Procuraduría de la Defensa del Constituyente, cuya delegada nos acompaña el día de hoy en el estudio. Ella es Adalid Aldana Rodríguez y le doy la más cordial bienvenida. Delegada, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Belinda por invitarnos al programa y poder participar con tu auditorio, dándoles a conocer algunos elementos importantes para este periodo vacacional, aparte de los servicios que Prodecon presta. Justamente vamos a comenzar por estos servicios. De manera general, me gustaría que nos hablara acerca de los servicios que ofrece, del trabajo que realizan. ¿Hace cuánto tiempo están laborando en el Estado de Ida? Bueno, la delegación se inauguró el 3 de marzo del año pasado. O sea, tenemos aproximadamente un año o cuatro meses ya funcionando. Y bueno, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se creó para hacer una defensa de manera formal a los pagadores de impuestos. En este caso, la Procuraduría durante este año lo que busca hacer es, en este caso, el defensor por excelencia de esos pagadores de impuestos. Buscamos, en primer lugar, atender al contribuyente desde la parte de la asesoría, que entendemos como contribuyente aquel que paga directamente lo que todos conocemos como impuestos. Entonces, lo atendemos ya sea de forma personal, acudiendo a las oficinas. También tenemos líneas de contacto que son por teléfono o también puede ser por correo electrónico. El contribuyente se acerca, nos explica su problemática y si efectivamente es competencia de PRODECON, entonces es cuando nosotros actuamos de manera formal. Puede ser que tal vez la problemática del pagador de impuestos no tenga que ver con las autoridades con las que nosotros somos competentes. ¿Con quién somos competentes formalmente? Es con el servicio de administración tributaria que le conocemos con las siglas de SAT. También ante el Infonavit, ante el Conagua, el Seguro, en este caso el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el caso de los patrones, cuando tienen que hacer la retención de las, en este caso de los pagos por parte de ellos como patrones y de sus trabajadores. Entonces, sería SAT, IMSS, Infonavit y Conagua, somos competentes para el caso de los pagadores de impuestos. Y lo mismo sucedería para el caso del Estado, cuando los conocemos como coordinadas. Es decir, los centros regionales de atención al contribuyente, cuando trajeran impuestos como impuestos sobre la renta, IVA y IEPS. Si algún contribuyente ve algún requerimiento que le pueda leer que sea ICR, IVA o IEPS, nosotros seríamos competentes. Él no tendría que estar revisando si nosotros lo podemos ayudar o no. Se acerca con nosotros cualquiera de las vías de contacto y entonces nosotros le diríamos cómo atendemos su problemática o la solución a su problema. Ahorita mencionamos estas vías de contacto, por lo tanto lo que justamente ahorita comentaba, la necesidad que se ofrece en esta temporada vacacional en donde pues también llegan paisanos. Por favor, pláctiquenos acerca de la manera en la que, o también en la llegada de remesas, en qué manera pueden ayudar. Bueno, normalmente, ahorita en este periodo, aplica todo este sistema que busca que la atención del paisano sea lo más sencillo, que tenga las menores problemáticas, etc. Y entonces a partir del 12 de junio hasta el 17 de agosto se amplía esta parte del programa paisano y se supone que normalmente nosotros en otro periodo, si viniéramos del extranjero e ingresamos a nuestro país, tenemos una franquicia de 300 dólares donde por ese monto nosotros no pagaríamos el impuesto general de importación, por decirlo así. O también en el caso de hacer un pago por ingresar. Entonces, bajo esa situación, en este periodo que te comento, en lugar de ser 300 dólares, serían 500 dólares. Bueno, pero esto es independiente de lo que nosotros tenemos derecho a ingresar. ¿Qué tenemos derecho a ingresar? Pues aquello que es nuestro equipaje personal, aquello que nosotros vamos a ocupar durante nuestra estancia. Cabe hacer mención que lo que vamos a nosotros a ocupar tiene que ser acorde a los días que vamos a estar, puede ser nuestra ropa, si traemos bebé, pues que la carreola, si traemos alguna persona con capacidades diferentes, se utiliza silla de ruedas, etc. Todo eso puede ingresar y se entiende como parte del equipaje personal. Pero sí puede ser, en el caso de la ropa, puede ser nueva usada, siempre y cuando no vaya a ser una cuestión en donde de la revisión pudiera dar lugar a una suspicacia por parte de la autoridad de que eso que nosotros traemos, pues no forma parte de nuestro guardarroco. También se incluye dentro del equipaje, pudiera ser hasta el ajuar de novia, también incluye como equipaje personal. Eso sería nuestro equipaje personal, más 500 dólares, que es la extensión de la franquicia, pero estos 500 dólares nada más serían del 12 de junio al 17 de agosto, que sería en la vigencia del programa paisano, ahorita del verano 2015. Así es. Y nos queda ya muy poco tiempo, quisiéramos seguir platicando más, pero para la gente interesada, las vías de comunicación, tanto telefónicas como electrónicas. Bueno, la telefónica tenemos un 01800-611-0190 y las extensiones es 2400 y 2407. En el caso del correo electrónico es delegacionhidalgo.com.mx y un número local que es el 13-834-30. Pues muchísimas gracias delegada por haber estado con nosotros y platicarnos más acerca de la labor que realizan. Gracias. Gracias a ti Belinda.